El técnico de Colón Rodolfo de Paoli Ante los protagonistas Así que sin que se ponga mal nadie Pero es un placer estar acá Bueno, muchas gracias Lo presentamos como ex jugador de fútbol Técnico de fútbol Relator de fútbol O sea que cualquier cosa que uno presente a Paoli Tiene que ver con el fútbol, ¿no? Es como decir cuando era chiquito Y dibujaba canchitas de fútbol En el jardín, en el colegio primario Y decían, bueno, pero el fútbol, pero el fútbol Y sí, fútbol Bueno, ese es un poco el resumen Algo de fútbol iba a ser Era mascota de fútbol Cuando sin saber patear la pelota Ya salía a la cancha con los jugadores Fui jugador de babi De infantiles, de juveniles De reserva, de primera Debuté en primera muy joven Dejé el fútbol profesional muy joven Siempre estaba seguro que iba a ser entrenador Desde muy chico Jugaba los muñequitos haciéndome el entrenador Con 6, 7 años Jugaba la pelota en la calle Jugaba la pelota en el colegio Jugaba la pelota en casa Y había que estudiar Es un extra Y bueno, es lógico La historia marca que es lógico Que sea jugador de fútbol No tuve tanto recorrido Y entrenador de fútbol La más lógica de todas Que sea entrenador de fútbol En el medio hubo algo Que me tocó un poco la varita Y me dio la herramienta De tener la capacidad Y el don de poder describir en velocidad Y obviamente después corregir Como relator de radio Y bueno, y todos los que ya saben Quién soy Lo que no es lógico Es la vorágine con que se te dio la vida ¿Por qué? Porque dejaste el fútbol ¿Cuánto? ¿22 años? 22 22 años Sin saber que lo dejaba Eso es lo más duro Bueno, pero después Empezaste a ser entrenador a los 27 Sí O sea, eso no es lógico ¿Por qué lo dejaste al fútbol primero? Dejé al fútbol sin saber que lo dejaba Cuando creía que Del Salvador a México De México a Ecuador De Ecuador a Italia Que los pasaportes Que los papeles Que mientras tanto El mercado de pase No es como el universo del futbolista No es como el del entrenador Que dirige en cualquier momento Tenés que esperar un mercado de pase En junio o en diciembre Y en esos seis meses Cada seis meses Entrenaba En esa etapa final En el Cefar Que era el centro de alto rendimiento De futbolistas Que fundó Coqui Raffo Donde él Me termina de dar un poco El molde de entrenador Ahí conozco a Diego Martínez El actual entrenador de Boca Ahí conozco a Fabián Sermaté Mi actual ayudante de campo Ahí conozco a Hugo Rondina Ahí es como que nació todo Te marcó el Cefar Para los que no saben Era un lugar donde entrenábamos Jugadores libres Para mí y para siempre Fue un antes y un después Cuando conozco a Jorge Raffo Hoy Director deportivo Del City Torque El año pasado Director Del fútbol formativo Del Shakhtar De Ucrania Del Elche De España Fue mucho tiempo Coordinador del Fútbol Infanto Juvenil de Boca En su momento Hizo el método Barcelona En Argentina con Boca Y el que te volvió En la facultad también Y el que también me rajó En la Universidad De Periodismo En la Escuela de Nimbio Araujo Lo tuve también De profesor de fútbol ¿Hiciste un trabajo? Hice un trabajo Me felicitó Y me dijo Yo no te No te hice Estas preguntas Sabés un montón De la historia del fútbol Sabés un montón De la historia del fútbol De la táctica del fútbol Pero vos tenés que responder En la prehistoria Cómo inició el fútbol Y había que estudiar De verdad Y ahí Bueno me dio una mano muy grande Entre todo eso Que asumiste ¿No? Como responsabilidad Jugador, técnico, relator Periodista deportivo Jugador de fútbol ¿Es lo que más te Te hace cosquillita en la panza? Sí Sí porque Yo muchas veces Te voy a dar Cuántas horas ya pasó El otro día yo cometo Un error que pasó de largo Y lo puedo decir ahora Como autocrítica Utilicé mal Las ventanas En los cambios Si faltando 10 minutos O después de hacer el gol Necesitábamos un cambio más Ya estaban hechos Por las ventanas ¿Por qué? Porque esas ventanas Le di 5 minutos más A Farioli O sea Soy muy jugadorista Claro Y eso te lo va dando La experiencia ¿No? Pero también Eso es lo que te hace Ganar el corazón De los jugadores Porque eso no es de la boca Para afuera Cuando vos lo conviviste Das cuenta que Que de hecho Hoy estoy acá Para mí es boca a boca De los futbolistas Es una realidad Después había A ver Habías dejado el fútbol Y relatabas En la campaña de Chicago Dejé el fútbol Y comencé a relatar La campaña de Chicago Prácticamente de inmediato Siendo futbolista O sea No lo había dejado el fútbol Seguía entrenando en el Cefar Sí Claro Y me acuerdo que un día Marcelo Covistik El Yaya Rossi Pablito Besombe Íbamos en un auto Nos juntábamos ahí En Caballito En Pedro Ollena Y desayunábamos Y arrancábamos Para entrenar Con Coqui Raffo En aquel momento El predio actual De Defensa y Justicia Ya Coqui había crecido mucho Y les digo Chicos Presten atención Que hoy a la noche Voy a relatar un partido Chicago Independiente Por la 1440 Y Marcelo Me acuerdo que escuchó No sabían ellos No, no, no Yo soy un jugador más Ellos con mucho más nombre que yo Yo también era bastante más joven que ellos Lo que tenía ese Farc Es jugador del Nacional B Y de Primera En ese momento Éramos todos iguales Y la mayoría venían de De grandes ligas El Turflor El Coyo Armando Sebastián Ram Era bien un montón Estaba Fabián Cermatén Bueno Y yo viajaba con Marcelo Y Marcelo Al día siguiente Dice Che, relatá bien Bueno Le mando un abrazo a Marce Que además tiene un pasado importante Con Colón Claro Y así fue que empecé a relatar Sin darme cuenta Claro Bueno Y Mostraron las fotos recién ahí ¿No? Que A Rodolfo O nos conocimos con Rodolfo Vaya las casualidades ¿No? El casting de Olé Radio Mitre Para reemplazar en ese momento a Fantino Mirá las caras Pero Digo ¿Y sabés dónde nos conocimos? Con Rodolfo ¿Te acuerdas dónde nos conocimos? Sí, en la cola En la cola En el número 181 Claro 181 y el 182 Éramos Viste Estábamos con la gorrito Y el número en el pecho Ocho horas de cola tuvimos Claro Había que resistir Había que resistir Era una carrera de resistencia Tenías razón Era una carrera de resistencia Y nos conocimos en la cola Con Rodolfo Intercambiamos teléfono Ahí en ese momento Por eso vos sabés tanto de mi historia Porque en ese momento Un joven de 23 años Te venía a contar Che, ¿y yo a qué me dedico? Y yo esto que vos ya sabés Lo conocés en el momento En el momento Y llegamos a la final los dos Llegamos a la final Vos eras mucho mejor que el resto Eso está claro En radio yo creo que Más allá de la otra día Que escuché el gol Que realmente me emocionó Yo siempre digo Que yo me fui haciendo Camino al andar Y creo que los que eligen En el concurso Eligen justamente eso El desarrollo de un juvenil A futuro Cuando pasaron todos Los finalistas A mí me tocó hacer El último del casting El último Boca-River Vos habías hecho Un Racing independiente No te dan el River-Boca Porque no te ponen Entre los tres finalistas Porque sabíamos Que era el mejor Como eras el mejor Te dan uno de los ocho Pero te dan un Racing independiente Cuando yo escucho El Racing independiente Te llamo y te digo No tenemos chance Pero bueno Es parte de la vida Porque en ese momento Hoy yo creo que En radio relato A un nivel cercano al tuyo En aquel momento Vos estabas 25 escalones arriba Pero bueno Es parte de la vida Y es lógico también Además Sí Yo te agradezco La generosidad siempre Pero me acuerdo Porque Rodolfo Es un tipo Te lo dije en aquel momento Sí Por eso Pero es extrovertido Es gritón Acá está controlado Está tranquilo Es como en el banco de suplentes El tipo No como está acá Entonces me acuerdo Que me llama por teléfono Y me dice No tenemos chance Y dice Con vos no tenemos chance ¿Cómo hacemos ahora? Era verdad Pero bueno Demasiado generoso Y fuiste aprendiendo Vos mismo decís Marcando tus propios errores Escuchándote a vos Escuchando a Víctor Hugo Escuchando a A José Gabriel Carvajal Grababa Escuchaba Me escuchaba a mí Me escuchaba mucho a mí Me daba mucha bronca Como relataba No encontraba un tono Pero bueno Creo que cuando A mí Víctor Hugo Me marca un poco la agenda Cuando Víctor Hugo Yo le paso un cassette De mis relatos Mis primeros partidos Ese Boca Ese Chicago independiente Chicago argentino Lo voy a ver Y se tomó el tiempo De escucharlo Y me llamó por teléfono A mi casa Y me dijo Que realmente Si ese era yo Que lo vaya a ver Que tenía Cuando le cuento Un poco la historia No entendía Que era un relator Sin ser relator Imitale un poquito Bueno Me llamó No fue eso no Y dijo Querido Rodolfo Y me están haciendo Una broma Yo se la voy a seguir Por las dudas Soy Víctor Hugo Morales Y yo por ejemplo Pero yo soy Teresa de Calcón Y bueno Así me dio la duda Hasta que lo fui a ver Y ahí arrancó la historia Me invitó a comer La verdad Hice una gran relación Una gran persona Siempre me pregunta Rodrigo Por la personalidad De Víctor Hugo Más allá de su capacidad Profesional Y es realmente Una gran persona Muy generosa Muy atento La verdad Es un modelo a seguir Víctor Hugo Sin dudas Y bueno Y ahí te fue marcando Y entonces empezó El exjugador El relator Y el incipiente Director técnico Es que el exjugador ¿Por qué el incipiente Director técnico? Porque ahí viene Un poco el destino Porque vos Para ser director técnico Si no tenías 25 años No podías empezar A hacer el curso Ni siquiera Para dirigir juveniles Yo tenía 23 Bueno Comencé a hacer el curso Después Incluso empecé a dirigir Antes que hacer el curso Empecé después Pero Claro Fue todo tan vertiginoso Lo de la radio Que de golpe De estar esperando Viajar a Ecuador Al Salvador Italia España Una segunda El pasaporte El video que está en Youtube Pongan Youtube Y video de Pauli Jugando al fútbol Y un video de verdad De 15 minutos Consecuencia de un chico De 18 De 19 años Que tenía 30 partidos en primera No eran No está medio tocado Ese video Juega demasiado bien En el video está bien En el video me compro Está solo lo bueno Está lo bueno Y Y bueno Lo que sucedió fue Que Empezaba a hacer Una carrera de relator Sin darme cuenta Sin saberlo Cuando Cuando empiezo a relatar A boca en Radio Mitre Y empiezo a generar Una rutina Y empiezo a viajar Por el mundo Lo conozco a Carlos Bianchi Y Carlos Bianchi Veo el liderazgo De Carlos Bianchi En el día a día A veces me dejaba viajar En el asiento Él viajaba solo adelante A veces estaban llenos Me dejaba viajar con él Y para mí Era un pibito de 24 años Que lo mataba a pregunta Claro Cuando él se entera De mi historia Se apiada de ese pibio A la deriva Y me empieza a cuidar Me empieza a proteger Me empieza a aconsejar Y yo le decía Yo voy a ser entrenador Yo voy a ser entrenador Hace poco lo llamé Cuando gané el premio alumni Al mejor entrenador Del año 2021 En la B nacional Y digo Esto es la cintura El 50% mínimamente es tuyo Porque vos me acuerdo Que cuando ya era el relator Me dijiste Bueno Fijate Me mostrabas Cuando retabas a un jugador O yo veía Y me llamaba mucho la atención Como lo llamaba Por los nombres de pila Adri Vení por favor O Adri venga 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 Adri venga Y no es lo mismo Que te diga Señor Brogi No es lo mismo No es lo mismo Los jugadores de fútbol Son personas que Juegan al fútbol Son personas que sienten Y que además juegan al fútbol ¿Sabés lo que me contaba El Chelo Delgado? Que justamente ese respeto Que no tuteaba a los jugadores Que le decía Marcelo venga A Palermo Le decía loco Le decía Martín No, no Martín Y sobre todo La credibilidad Que tenía para con los jugadores O sea El tipo te decía Mirá No vas a ir ni al banco El partido que viene Pero el otro Vas a ser titular Y lo cumplía siempre Bueno, el ejemplo que te voy a dar Me lo dijo un día El Pepe Basualdo La diferencia entre Carlos Y el resto Es que no te miente Ejemplo Vos sos el 4 suplente Del titular Sí Y vos estás ahí Ahí, ahí Y los técnicos A veces nos hacemos un poco Los Guardiola Los Maurinio Inventamos un doble 5 De 4 De 8 Y lo que te cumplía Que Si se lesionaba Ibarra Va a jugar vos Jugaba el 4 Si se lesionaba A Robarrena Jugaba Clemente Y esa es la credibilidad De que somos lo que hacemos Constantemente Y aparte te incentiva A estar ahí En el momento justo Para aprovechar Te da la sensación De que no es biribiri Claro Porque lo empieza A evidenciar con hechos Claro Che, ¿qué? Yo por ejemplo Relato fútbol Y voy aprendiendo fútbol A la medida que relato ¿No? Porque digo cosas Y digo Che, para esto no lo tenía pensado Yo en mi inconsciente Y qué bueno Qué bueno A vos ¿Qué te enseña más? ¿El técnico le enseña al relator? ¿El relator al técnico? No, al técnico El exjugador El jugador le enseña todo El jugador le enseña al técnico Le enseña al relator El relator tiene la ventaja Que tenemos Cuando estamos arriba Y vemos un mapa Que ellos abajo no ven Ellos abajo no ven ese mapa Por eso son tan cracks Los diferentes ¿No? Yo creo que la experiencia De haber jugado Cuando uno de arriba Relata lo que ve También intuye Cómo lo están viendo Ahí abajo Que no es lo que vemos De arriba A veces a la gente Les pone un poco nervioso Cuando les voy diciendo Y dásela a este Y dásela al otro Y no Me sale como que yo lo juego Me hace acuerdos mucho Cuando era chico Y jugaba Pero bueno También Relatar las elecciones Es un relato partidario Y me ha tocado relatar En Radio La Red A todos los equipos Me ha tocado relatar En Telefe En Telepública A todos los equipos Casi siempre River Boca Entonces vos tenés que Mostrar constantemente A vos te pasa Que si hay un gol de Aldo Civil Tenés que gritarlo Y tenés que hacer fuerza Igual que el de Boca Claro Pero cuando sos relator partidario Yo me inicié como relator partidario De nuevo a Chicago Después de Boca Y últimamente de selección Creo que me consagro Porque Argentina gana Si no, no me consagro Como narrador O sea Nosotros somos esclavos Del resultado Del resultado Por supuesto Por supuesto Somos todos Montiel Y si la pelota la tira arriba Ya, listo Ni no se acuerda Al contrario Mirá este diciendo una mufa Mirá lo que está diciendo La tiró afuera por culpa Y eso también Te da la experiencia De haber sido partidario Bueno, vos tenías alguna Que viva el fútbol También te marcó mucho Me acuerdo cuando relatabas En Chicago Que nos habíamos Vos me decías A mí el dame gol Y yo te decía A vos Vos decías Miro el reloj y marca Decíamos Hasta hace poco lo digo Mirá Entonces uno va teniendo Cosas que va incorporando Lo que pasa es que Los latiguillos Forjados Son incómodos Los latiguillos Que te salen Y los latiguillos Son de la gente No son nuestros Ejemplo El que viva el fútbol No es mío El que viva el fútbol Es un loco Que en cabildo y juramento Sacó la ventanilla Y dijo No viva el fútbol Y que es esto Y pegó Pisculici Pudo haber sido Brozki Pudo haber sido Riquelme En verdad fue Riquelme Fue Riquelme Antes que Pisculici Pero fue Riquelme En Copa Argentina Cuando picó la pelota por arriba En un penal con Deportivo Merlo Que no tuvo la misma repercusión Que un Pisculici En un partido De 25 o 30 puntos De rating Jugando mano a mano En televisión abierta River y Boca Pero el latiguillo Es de la gente No es bueno El todos somos Montiel Lo tenías pensado No, no Salió ahí Salió ahí Para nada Lo que si te digo Emoción No en ese momento Lo que si te digo Que toda la noche previa Me fui Como entrenando El clima De Víctor Hugo En Italia 90 Yo me dormí Escuchando previas Y descripciones De Víctor Hugo Hay un resumen En Youtube De Argentina Brasil Argentina Italia Argentina Alemania De Víctor Hugo Para mi Es Pelé Maradona Messi Cruyff Juntos En lo que es La narración De radio Y me di el lujo Adri Y vos Que sos especialista Me lo vas a entender De relatar 25 minutos En televisión Como un relator De radio Rompí con ese paradigma ¿Sabes por qué pasó De largo? Porque ganó Argentina Claro Por supuesto Mirá Yo creo que hay una cosa Que nosotros manejamos En un círculo Más pequeño Que es eso Che técnicamente No salió tan bien Y la gente Lo que le interesa Y está bien Que así sea el hincha No importa Si técnicamente Pusiste la sinonimia Exacta Si no Lo que sale de adentro Lo que realmente Es natural Como bien decir Yo escucho Algunos relatores Que se largan a llorar Y que exageran La situación Y queda muy fingido La gente se da cuenta Cuando queda fingido Por ahí no es fingido Por ahí se quiebra Y bueno Y ahí está el profesionalismo El profesionalismo A mí me enseñó alguien Un operador de Radio Mitre Me dijo No te emociones Claro Emociona Vos viste lo que dice el nene Víctor Hugo Con el tema del gol De Diego a los ingleses Claro Es la peor narración De su vida Técnicamente Pero se emocionó ¿Por qué Víctor Hugo? Porque me sobrepasó El momento Entonces yo Grito el gol Y grito ¡Ga! En vez de entonar bien Me ahogo al final No digo Y digo Víctor Hugo Pero es el que quedó Para siempre Y bueno De eso se trata De eso se trata Así que bueno Y ¿Y ese relator sigue o no? No Hace rato que no No Hace rato Lo que pasa es que No te lo digo con dolor Te lo digo con Con resignación Con cansancio O sea Si vos escuchás la historia Y te digo que relaté Todo lo que relaté Ya está Sí, sí, claro ¿Qué más? ¿Qué más? No me gusta trabajar En los medios de comunicación Lo sufro mucho No me gusta No lo comparto Y bueno Y siempre intenté Luchar desde adentro Esto es como ser Un periodista de política Y cuestionar la política O crear un partido Y que te voten Un poco es eso Estoy en la búsqueda Escucha Vos estuviste Con Pep Guardiola Alguna negra Que estuviste en entrenamientos De él Hablas de Coqui Raffo Yo te escuché decir a vos No sé si es tuya La frase o no Eso de que el fútbol Es tiempo, espacio y engaño No, eso es Menotti Eso es Menotti Tiempo, espacio y engaño Tiempo, espacio y engaño Menotti Menotti Siempre describe el juego Con las cuatro acciones del juego Y con que el juego no deja de ser El fútbol lo define como Tiempo, espacio y engaño Está bien Y eso depende del jugador Digamos Porque vos podés programar muchas cosas Pero a ver Cuando un jugador para la pelota A ver Es el tiempo, el espacio que tiene Y el engaño para jugar él El front El fútbol es lo que pasó anoche Con Con Advíncula Que a los 25 segundos Pisó Y Boca Planificó un partido Que a los 30 segundos Lo tuvo que modificar Es dinámica De lo impensado De verdad Eso tiempo y espacio Volviendo al juego Prediger Que con el cuerpo Gago Busquets Rodri Que con el cuerpo Cuando la pelota viene Vio pase acá Vio pase acá Y con el cuerpo Ni él sabe lo que va a hacer Hasta el final Y sale Y no está pensando Está jugando Está fluyendo Por eso es muy importante Darles confianza Pero también darle Opciones Apoyos El fútbol es Bernardi Que cuando encara No sabemos si va a meter Un pase profundo Claro, ese engaño permanece Por no dar nombres propios De los nuestros Bernardo Silva Gundogan Riquelme Riquelme hace 3 o 4 cosas Por partido Que ni él mismo Piensa que va a hacer ¿Sí? Ni él mismo Vos le preguntás A cualquier jugador Cualquiera No sabe lo que va a hacer Claro Tiene un argumento Tiene una aguja de ruta Por eso es tan lindo Claro No, pero hay jugadores Porque hay algunos Que son muy talentosos Y que hacen Hacen cosas distintas Arte Arte, pero distinta Vos decís Este tipo lo va a gambetear Y lo gambetea bien Ahora vos Riquelme Si lo va a gambetear El tipo parece que lo va a gambetear Y mete un pase Y te deja solo el 9 O te abre la pierna Claro, la deja pasar Entonces ¿Y cómo influye el técnico ahí? ¿Qué es lo que tiene que hacer el técnico? El técnico le tiene que dar espacio Porque si le da espacio Le da tiempo Claro Y si al artista Le da espacio y tiempo Te pinta la cara Te engaña Te engaña Porque tiene más tiempo y espacio Claro A mayor calidad individual Más capacidad Más capacidad de desarrollo Y a menor capacidad individual Le damos tanto tiempo Que le damos Le damos Le damos tanto espacio Que le damos más tiempo El entrenador Trabaja sobre generar espacios Generar espacios Y bueno Hoy en día Más que nunca El tema mental Psicológico Temperamental Está allá arriba Siempre Vos dirigiste desde la D Hasta Primera División Copa Libertadores Por ejemplo Con Patronato Me contabas No me acuerdo En qué equipo Que tenías un 2 Que tenía la cara larga Siempre Cara de enojado Cara de En la foto mostrábamos De Q No Cara de Guerrero Ah de Guerrero Era de sí El tipo estaba tensionado ¿Y vos qué le decías? ¿Por qué le preguntaba? ¿Por qué le preguntaba? Porque vamos a la guerra No vamos a la guerra Pero por ahí Por ahí a él le hacía bien Ir a la guerra Claro Pero después El grado de estrés Era altísimo A veces Cuando quería él Pegarle un delantero Terminaba Terminaba lastimado él A veces las capacidades Para salir jugando Tenía para conducir Y con tanta tensión Lanzaba Un poco El sistema nervioso Tiene que ver mucho Con la aprobación De los compañeros ¿Y cómo se le dice Al jugador Rodolfo? Vos hablaste Apenas llegaste a Colón Por ejemplo Dijiste Acá El vestuario Está Estaba golpeado Está golpeado Ese fue el término Que usaste ¿Cómo haces Para que los jugadores Cambien Para que tengan Otra actitud Digo en Colón O en cualquier lugar Donde hay un vestuario Golpeado Se habla Se los escucha Primero te escuchan Ahora ya hablé demasiado Ahora tienen que empezar A hablar ellos Están hablando Con nosotros Entre ellos ¿Qué siente? Esto es como la terapia Vos primero al psicólogo Llegás y le contás tu historia Él te puede dar un paradigma Te puede dar Una herramienta Pero La misma respuesta La encuentra El propio paciente Hablando Y ellos están hablando Y por eso Cada vez están agarrando Más confianza Y Al jugador Para levantarlo Anímicamente Que hay que hacerlo Volverlo a enamorar Del juego Es una cuestión De haber Porque Viste La gente La gente Que no es Siempre hay Futbolistas frustrados En todas las esquinas ¿No? El tipo que quiso Jugar a la pelota Y más los hinchas ¿No? El hincha de Colón Te dice yo Muy pasional Pero yo trabo Y el de Unión también El de Boca El de River Yo por cinco minutos Adentro de la cancha Yo me tiro de cabeza Y trabo Entonces no entiende Como alguien Que juega la pelota Que llegó a lograr Lo que a lo mejor Uno tiene como frustración No está motivado No, no Pero si fuese así Pero ya sé Pero cómo No, ya sé Por eso te digo Para que la gente entienda No Lo que pasa que Te vuelvo a Y los voy a defender A muerte Porque yo Yo lo padecí esto No es que a mí Me lo dijeron O lo estudié En una universidad De entrenadores Yo padecí esta situación Que viven los futbolistas Los futbolistas Somos personas Que jugamos Al fútbol profesional Pero que tenemos Los mismos problemas Con nuestras mujeres Con nuestros hijos Con nuestros hermanos Con nuestros amigos Con nuestras expectativas Nuestras frustraciones Ahí vienen las lesiones Ahí vienen las lesiones Ahí vienen las ayudas Yo te digo Volviendo al vestuario Este Yo acá Casi siempre Me ha pasado lo mismo Pero cuando vos ves Los nombres propios Tan consagrados Decís Uh Y no Cuanto Yo creo Mouche El Catadías Valenzuela Prediger Golds Emanuel Mas Cuanto más nivel Más profesional Y más ser Más fuerte Más sensible Sí Y más sensible Y más sensible Te pongo un ejemplo Emanuel Mas Emanuel Mas No quería jugar más Al fútbol Y ahora quiere ser entrenador Pero no porque Me conoció a mí Quizá conmigo Encontró una Simbiosis para hablar O escuchar algo Que por ahí El fútbol profesional No se lo permitió Porque los hombres No lloran ¿Cómo que los hombres No lloramos? Pero ¿Dónde está escrito eso? Yo estoy convencido Que la herramienta Futbolística Es la excusa La pelota La táctica La estrategia Ver los rivales Hablar con Mourinho Hablar con Guardiola Hablar de una preparación Pero si no tenés Sano el corazón Y no tenés Una solidaridad Verdadera De empatía Explota el sistema nervioso El sistema de la gente Grita La periferia El periodismo Los familiares Sufren mucho más que uno Y por eso Hay que abrazarlo Hay que escucharlo Hay que contenerlo Y a todo No le podés llegar igual Yo a veces No te voy a dar nombre ahora Pero yo tengo Y digo ¿Y por qué este no reacciona? Y bueno Porque por ahí No le gusta tanto el fútbol O por ahí Está viviendo Una situación personal Que no le puede entrar Que lo supera Una palabra de fútbol Y bueno Hablale de cine Pero eso lleva un proceso Son casi 40 muchachos Que tenemos Escucha Te voy a decir en la cara Mirame Lo que por ahí La gente dice Cuando habla de El logro Sí Tu máximo logro Que fue el ascenso Con Barraca Central ¿No? ¿Fue tu máximo logro Como entrenador o no? Yo creo que mi máximo logro Fue La clasificación A Copa Sudamericana Con Patronato Ese triunfo allá En Medellín Sí Que por ahí Un partido No lo mismo Que una temporada Obviamente lo de Barraca Lleva un proceso De 11 meses Bueno A ver Alguien te dice De Paoli ¿Sabe por qué subieron ustedes? Porque Chiquitapia lo ayudó Si el equipo de Chiquitapia Y bueno Y yo eso no lo puedo modificar No, pero vos tenés Alguna estadística No, yo no No, no decís nada Yo tengo muchas cosas Que no voy a entrar en eso Ah, bien Cuando algún día Hacienda con Colón Y al otro día Siempre voy a decir Que yo lo único Que te puedo decir Te lo dije el otro día Que aunque ganen La Libertadores Es un delirio mío Tengo los pruebas No me voy a gastar ahora Que fue un equipo Que jugó Como nunca Ni ellos imaginaban Y que aunque ganen La Libertadores Con otro equipo Lograr que jugadores De Del barro De la D De la C Pongan la pelota Contra el piso Y hagan 50 Toques en campo rival Eso no tiene precio No, yo te vi Te digo estadística Porque creo que te lo plantearon En alguna charla Que diste vos Y vos le planteabas A ver, ¿saben cuántos penales O cuántos esto? Y ninguno Estaba barracas arriba Pero bueno Está bien No, no Lo que pasa es que eso Eso es como Hay algo que está muy instalado Sí Y si encima vos ves Situaciones últimas Está perfecto Yo no quiero entrar en ese Está bien, está bien Los que me conocen saben A ver Yo lo único que te voy a decir Es esto Junté a los jugadores De Barraca Faltando Ocho fechas Ocho fechas Y les dije Que si nos daban un penal Se los dábamos al arquero ¿Y así les dijiste? Pregunté a los jugadores Porque nosotros Estuvimos 13 partidos invictos Y nos dieron un solo penal Que fue un claro penal Durante 12 partidos No nos dieron un solo penal Y sí Penales a los rivales Sin embargo Eso no se habló Se empezó a pegarle En el sprint final Y ¿Sabés cuántos penales nos dieron Desde que dije eso? Ninguno Yo dije que nos habían dado Mucho antes Ya venía de antemano Entendés lo que digo Y la verdad es Para mí Para mí es una experiencia Enorme de vida Agradezco a Barraca Que me hizo ser mejor entrenador Y me dio Una Posibilidad Que otros clubes En ese momento No me hubiesen dado Soy testigo Y puedo ratificar Que muchas veces me dijiste Qué futbolera Qué Santa Fe Qué linda tierra Para ir a dirigir Qué pasional que es Imaginate vos Los hinchas de Colón Que te están mirando ahora A quienes le dijiste Cuando llegaste Vamos a ver Dentro de 10 días Para qué estamos Y los otros días Te preguntaron ¿Y ahora? ¿Para qué estamos? Y le dijiste Y para ilusionarnos Dale bueno Decíselo A ver ahora Para qué están Para ilusionarnos Le quiero agradecer Al hincha de Colón En nombre de los jugadores Y en nombre del cuerpo técnico Y de los dirigentes Lo de los últimos 5 minutos Fue conmovedor Sí Sí Yo creo que El público Viste que a veces te dicen Querés tener razón O querés ser feliz Quiso ser feliz El público de Colón Quiso ser feliz No le importó la razón Y los últimos 5 minutos Nos ayudaron muchísimo Así que Fue muy difícil el partido Nos pesó mucho Por eso digo La razón O la felicidad Pero fuimos felices todos Los últimos 5 minutos La gente empujó al equipo De una manera brillante ¿Va a terminar siendo feliz El hincha de Colón Con esta campaña? Y esa es la idea Nosotros estamos muy ilusionados Los jugadores cambiaron Un poquito La actitud Esa que venían De ese vestuario golpeado Que encontraste Hubo una modificación Mirá Adri Los jugadores son En este momento Están haciendo Un esfuerzo enorme O sea Yo muestro videos Charlo Y me miran Y prestan atención Y preguntan Y ellos proponen La propuesta De concentrar Desde antes Fue de ellos No fue mía Si hay que traer un coach Venga un coach Subamos un coach Si hay que hacer doble turno Lo de los jugadores Zapó A veces la gente Es difícil Que se pongan En el lugar De los jugadores Pero Los jugadores Créanme Que quieren ascender Más que el propio hincha ¿Estás feliz en Colón ¿Vos? Muy Sobre todo Muy ilusionado Muchas gracias Por haber venido Elegir el programa Para expresarte Por primera vez En Santa Fe Ojalá que sea Mucho tiempo Gracias Gracias por tu generación Vamos paso a paso Estoy muy agradecido Adri Sabes lo que te quiero Y Podemos ganar Empatar Perder Pero vamos a siempre Intentarlo Con la mejor Posibilidad intelectual O sea No es una Frase hecha Hay buena gente Hay que solidarizar Hay que empatizar Hay que unificar Hay que intentar jugar Cada vez mejor Quedó el otro día Demostrado Que nosotros entrenamos De una manera Que no pudimos hacerla Pero pudieron sacar El equipo adelante El partido Y bueno Después Así como te dije Hace 15 días ¿Para qué estamos? Ahora para ilusionarnos Que no es poco Que no es poco Que no es poco Porque Colón Hasta la semana pasada De los últimos 11 partidos Y yo era ya parte De ese proceso Había ganado un partido solo Entonces creo que se cortó La inundación Lo urgente ya Esperemos que a partir de ahora Puedamos salir a poquito Gracias mi viejo Atrás de un director técnico Atrás de un jugador de fútbol Lo dijo el propio Rodolfo de Paoli Hay una persona Hay un ser humano Que usted seguramente Habrá descubierto un poquito más En esta nota Más información No Es un proceso Es un proceso Que se engane Viva Es un proceso Gracias.